No puedo entender tus sentimientos Lo único que sé es que me enamoré Al mirar tus fotos tan bonitas En ese mensaje que yo te mandé En contra en el Face te dije hola Tú me saludaste con muy buen humor Tus fotos comenté pues me gustan En ese momento te di like amor Y me enamoré de ti y ni te conozco Solo por el chat por mirar tus fotos Con tu sonrisa bonita me enamoras Por eso me gustas Esto es amor de Facebook En tu muro y en mi muro Solo se comparte amor ¡Puro amor! Pasó las horas chateando y pasándola bien Solo por tus fotos adoro el Face Te gusto y me gustas también Sin Facebook te juro no sabría qué hacer Y me enamoré de ti y ni te conozco Solo por el chat por mirar tus fotos Con tu sonrisa bonita me enamoras Por eso me gustas Esto es amor de Facebook Y me enamoré de ti y ni te conozco Solo por el chat por mirar tus fotos Con tu sonrisa bonita me enamoras Por eso me gustas Esto es amor de Facebook Y me enamoré de ti y ni te conozco Y me enamoré de ti y ni te conozco